¡Hola familia! Bienvenidos a su canal Familia Notario Vlogs El día de hoy te traigo una rica receta para el día de San Valentín Bueno, si tú tienes a alguien que le fascina el té, esta receta es ideal para ti Bueno, estas son unas bombas de té en forma de corazón, así que empezamos con el video Bueno, para esta receta lo que vamos a estar utilizando es Una taza de azúcar, dos cucharadas de agua, un tercio de taza de miel También vamos a tener brillantinas, ellas de tu elección y colorante Y unos moldes, bien pueden ser de corazón o estos que tengo acá Aquí están los de corazón Y el té de su elección Bueno, ya aquí en nuestra ollita vamos a agregar nuestra taza de azúcar Y esto es lo que vamos a estar necesitando para él También le vamos a agregar nuestra miel, es un tercio de taza Vamos a agregar nuestra miel Y con una espátula le vamos Hacer que pegue toda nuestra miel Y también vamos a agregar las dos cucharadas de agua Y también aquí está a su elección Vamos a agregar nuestro colorante Yo aquí elegí un color rojo Pero ahí ustedes deciden cuál es el color que le quieren dar a sus bombas Por la ocasión yo elegí un color rojo Así que vamos a agregarle nuestra gotita Ahí está Y vamos a encender nuestro fuego a fuego medio Y vamos a agregar el fuego medio Y vamos a mover acá Vamos a estar moviendo Para que se nos forme nuestro caramelo Bueno, también recuerden que vamos a necesitar Un termómetro para medir la temperatura de nuestro caramelo Para saber en qué momento es el perfecto para sacarlo del fuego Bueno, si ven ya empiezan a hacer esas burbujas Vamos a poner nuestro termómetro Y la temperatura que tiene que alcanzar es a los 300 grados Fahrenheit Es cuando está en la temperatura exacta del hard crack Va por 200 Ya falta poco Recuerden que tienen que tener mucho cuidado cuando están manejando el caramelo Porque esta quemadura de esto es muy peligrosa Porque llega a unas altas temperaturas Bueno, vamos por 250 y estamos próximos A alcanzar los 300 No sé si lo alcancen a ver bien Bueno, aquí ya la temperatura llegó a 300 grados Ahora lo vamos a retirar ya del fuego Y a enmoldar Bueno, ahora ya tenemos aquí nuestros moldes Le voy a agregar un poquito de brillantina Aquí adentro del molde Y esta es la brillantina que estoy utilizando Y ahora ya es el momento de agregar nuestro caramelo Bueno, ya es hora de agregar nuestro caramelo a nuestros moldes Con mucho cuidado vamos a agregar un poco de caramelo Y después lo vamos a empezar a poner en las paredes bien de nuestro molde Con una cucharita o con una brochita lo pueden hacer también Recuerden no echar mucho de nuestra mezcla que tenemos acá Porque no queremos que queden muy dulces nuestras bombas de té Así que también si tú eres menor de edad Este paso dile a un mayor que te ayude a hacerlo Porque es muy peligroso las quemaduras de este caramelo Porque ha tenido una gran temperatura Bueno, ya si pueden ver aquí estoy con una cucharita Y le estoy poniendo bien a las paredes de nuestro molde De ahí le vamos a agregar otro poco más de nuestra mezcla Para cubrirla completamente Así que yo estoy tratando de ponérselas a las orillas bien Para que nuestro corazón quede perfecto Así que también podemos usar una brocha Como les digo, la cuchara también es una tremenda ayuda Y luego vamos a agregar más mezcla Así que tener paciencia aquí con nuestros corazoncitos Bueno, aquí le vamos a echar otro poco más de caramelo Para ponerle un poquito más aquí a nuestros espacios vacíos que tenemos Con mucho cuidado Ya con la cuchara como les dije Nos vamos a ayudar para quitar el exceso del caramelo Ahorita vamos a pegar bien a los lados del molde Que son las paredes de los lados del corazoncito Y vamos a empezar a esparcirlo bien También tenemos que quitar el exceso Porque eso es muy importante, quitar el exceso Porque si no a la hora de poner nuestra bomba en el agua Nuestro té va a quedar demasiado dulce Así que este caramelo solo es para hacerle la forma del corazón Y no ponerle mucho para que no nos queden demasiado dulces nuestros té Como les digo, con la cuchara nos vamos a ir ayudando Pero también tenemos que trabajar rápido nuestro caramelo Porque si no lo trabajamos rápido Se nos va a secar y se va a endurar Y se nos va a ser muy difícil trabajarlo Así que rápido pero con mucho cuidado Bueno, ya nuestros corazones ya están fríos Ya es la hora de desenmoldar nuestro corazón Miren que fácil es cuando ya nuestros corazones se enfriaron Salen perfectamente de su molde sin quebrarse Por eso les decía que teníamos que tener paciencia A la hora de estar poniendo nuestro caramelo En las paredes para que no salieran perfectos nuestros corazones Ya miren que fácil es ir sacándolos No se quiebran Y si ven que tienen un poquito más Que se ha salido un poquito el caramelo Que ven un poquito abultaditos No se preocupe Que a la hora de cuando los estemos ya pegando Cuando ya lo ponemos en nuestra ollita A pegar que se derrite el corazón Ahí se le va quitando esas partes O con mucho cuidado también lo pueden ir quitando así Ustedes con los dedos Para que no vayan a quebrar su corazón Pero yo les recomiendo que a la hora de pegar eso se va Así que no nos preocupemos Bueno para este punto ya aquí tengo Este es un té verde con limón y manzanilla También tengo uno de manzana con canela Y uno de limón con jengibre Estos son los tres que tengo de mi elección Bueno vamos a poner nuestro fuego Y vamos a agarrar uno de nuestros corazones Lo vamos a poner acá que medio se vaya derritiendo Y vamos a poner nuestro té Bueno vamos a agarrar una de las mitades de nuestros corazones Y vamos a agarrar una de nuestras bolsitas de té Bueno aquí vamos a colocar ya nuestro té en la mitad del corazón Y vamos a agarrar otra mitad del corazón Que esta es la que vamos a derretir Con mucho cuidado Ahí ven se va derritiendo Y ya cuando esté derritiéndose bien Es el momento de pegarla Aquí le vas a ir presionando un poco Para que vaya agarrando bien su formita Y listo ya tenemos aquí Nuestro primer corazón formado Así que así vamos a ir haciéndolo Con nuestros demás corazones Así que les voy a enseñar Nuevamente vamos a hacer otro corazón Para que puedan ver como hicimos Para que vayamos agarrando bien Como lo vamos a ir haciendo Bueno aquí vamos a hacer otra vez Para que vean bien Como estamos pegando nuestros corazones Lo dejamos que se derritan bien las orillas Para pegar nuestra segunda mitad Miren Lo pegan bien Lo pueden ir apretando un poquito Para formar bien nuestros corazones Si se fijan ahí tenemos las orillitas También lo podemos ir Poniéndolo en nuestro sartén Para que se vaya derritiendo Miren Y ahí se va a ir derritiendo nuestra orillita Ya nos pueden quedar perfectamente Ya nuestro corazón Y ya no le quedan esos bordecitos Miren familia Así quedaron ya nuestros corazoncitos Quedaron muy bonitos Y ya ahora solo falta agregar nuestra agua Y hacer nuestro té Bueno y este ya es nuestro último paso Vamos a agregar nuestra bombita de corazón Y vamos a agregarle nuestra agua caliente Bueno los puse de esta forma Para que puedan ver cuando le estoy agregando nuestra agua Así que miren como va saliendo nuestro té Bueno familia espero disfruten de hacer esta receta Y también si les gustó el video me regalen una manita arriba Y si todavía no te has suscrito Te invito a que te suscribas a nuestro canal Y nos vemos en un próximo video familia Nos vemos en la próxima Adiós